¡Pero, gringo! ¡Sale a la cara, cobarde! ¿Quién es usted? Luke Chilson. Un tipo que mata por dinero. ¿Se le matará aquí, delante de nosotros? ¿O luego por el camino? Por ahora, no es necesario. ¡Eh, Bill! ¿Cómo va todo por ahí delante? ¡Bien! ¡No se ve a nadie! ¡No se ve a nadie, señorita! ¡Señor! No se acerque a él, señorita. Si no le obedezco, ¿qué piensa hacer? ¿Me matará? No. Le mataré a él. Acuérdate de que mi piel vale tres mil dólares, ¿eh? Hola, Zacarías. ¿Quién te ha hecho eso en la cara, José? Luke Chilson. ¿Luke Chilson? ¿Dónde está? En la cuadra. Señor Gómez, nadie me dice dónde debo ir. Ni cuándo. Elfner. ¿Has sido tú? Sí, he sido yo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tres mil dólares por José. Vivo o muerto. ¡Alto! ¡Paraos ahí! ¡No os acercáis más! ¡Alto, he dicho! ¿Qué pasa? Nos quedamos sin agua. No pueden darnos. ¡Seguid vuestro camino! ¡En marcha! ¡Maldito sea! Quiero llevarte vivo, muchacho. ¡Seguid viejo! ¡Oh! ¡Gracias!